Fue presentado ante el Congreso Local del Estado una iniciativa de la reforma del capítulo quinto del Código Civil del Estado de Puebla, la cual pretende agregar la sección quinta referente al divorcio incausado, con la finalidad de agilizar los trámites de divorcio e evitando que el proceso pueda tardar hasta cuatro años, reduciéndolo a tres meses aproximadamente. Actualmente tú tienes que buscar una causal para poder establecer un divorcio o que ambos estén de acuerdo con disolver el vínculo matrimonial. Lo que nosotros estaremos planteando es que con sólo una de las personas esté solicitando ante el juez de lo familiar una solicitud para el trámite de divorcio, tendrá que ser analizado, se presentará un previo convenio, si en el caso de que haya hijos o que haya algún tipo de patrimonio y con ello le estaremos dando la facultad al juez para que de manera inmediata pueda disolver el vínculo matrimonial. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala. ¡Gracias!